Hola soy, Jordanux. Les prometí un segundo vídeo, sobre la tesis basada en la probabilidad de que Michael Jackson está vivo. Bueno. Comienzo con lo siguiente. 1. Trasladan cuerpo de Michael Jackson a sitio desconocido. Tras el emotivo funeral y tributo musical que se celebró en honor a la memoria de Michael Jackson, el destino del ataúd fue desconocido. La gran interrogante queda ahora sobre el lugar en donde finalmente, yacerán los supuestos restos. 2. Porque en ningún momento fue enterrado. Algo sumamente sospechoso. 2. El ataúd, estuvo cerrado durante toda la ceremonia de despedida realizada en el Staples Center, y en ningún otro momento estuvo abierta la tapa. No existe ninguna foto ni vídeo al respecto. Esto ha sido comparado mucho, con la muerte de Elvis, pero en el caso de Elvis si existe una supuesta foto, de lo que es presuntamente su cara en el ataúd. 3. Todos sabemos los rumores sobre Elvis que hasta se dijo que era un muñeco de cera porque los que cargaron la urna aseguran que no pesaba suficiente para ser un cuerpo real. Entre otras muchas cosas. No existe nada que demuestre que el cuerpo de Michael Jackson, estaba efectivamente dentro de ese ataúd. 3. Coincidencia de fechas. Fue un 7 de julio pero de hace 7 años cuando Jackson firmó el testamento que se dio a conocer hace unos días. 4. Se ha puesto mucho en duda la autenticidad de su supuesto testamento, por el simple hecho de que él, siempre demostró que no quería morir, decía que quería vivir para siempre, como dijo una vez en una entrevista. 5. Lo que significa que es muy difícil que alguien como él, quisiera hacer un testamento antes de sus 50 años. 5. El acta de defunción. El acta de defunción fue presentada sin causa de muerte. La información que se plasmó en este documento, fue supuestamente proporcionada por su hermana Latoya, donde no se especifica en ninguna parte la causa de muerte. 6. Existen muchas teorías. 7. Desde que fue asesinado por la CIA, lo cual ha sido afirmado por la polémica escritora Sor Chafal, hasta una hipótesis que fue asegurada por un experto en estos tipos de calmantes, que indicaron le fueron suministrados al cantante. 8. En que dice que en este momento Michael, se encuentra en un coma profundo. O un sueño del cual puede despertar. 9. En mi opinión personal, no estoy muy seguro de si está vivo o no. Pero si sé, que él fue una gran persona. Y muchos fueron injustos con él. 9. Él ayudó mucho. Michael Jackson siempre vivirá en mi corazón. El mundo de verdad ya no es el mismo después de esta desaparición tan inesperada. 10. Respeto las opiniones que tengan. Yo vi, en el momento que su hija Paris, dio unas palabras. 10. Muchos medios han comentado que todo pareció como algo obligado o exigido por sus familiares en contra de su voluntad. 11. A mí personalmente escuchar las palabras de la niña, me conmovió mucho. Yo respeto las opiniones. 11. Yo solo estoy haciendo una investigación basándome en diferentes fuentes que comparten la teoría de que Michael Jackson está vivo, por favor no consideren esto como una falta de respeto hacia el rey. 11. Se trata solo de compartir opiniones. 11. Sobre un tema que ha sido discutido en diferentes foros, páginas, blogs, y publicado en la prensa. 12. Y bueno. Esperaremos nuevos acontecimientos y les prometo una tercera parte. 13. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!